Hoy día vamos a preparar taco chino Picar vainitas, ají amarillo, zanahoria, pimiento, tomate, guion, culantro, chiquititos Pollo, pechuga de pollo, cortarlo en cuadraditos, puede ser pierna de pollo o carne de res o chancho También se puede picar de esta forma Ahora vamos a saltear las verduras Agregar ajo, ajo molido Agregar sal, pimienta Agregar todo lo picado Listo, la verdura se agrega al pollo Sejolete a chupote la masa Agregar, sal,んbestos Ya está listo mi taco chino Ahorita se va a preparar de esta forma Una hoja de lechuga Se llena con esto Este picadillo Delicioso Gracias por ver el video